Conexión en motores de la marca Teco Westinghouse de la serie Max PE. Es muy importante cuando se haga una conexión de un motor que se revise bien el diagrama de conexiones para evitar algún daño en el motor, porque si se hace una mala conexión automáticamente el motor no tiene garantía porque se van a dañar las bobinas del motor. Aquí encontramos el diagrama para 220 en estrella y para 460 o 440 en estrella también. Es muy importante hacer las conexiones como vienen en el diagrama, poner 4, 5 y 6, 7 con 1, 8 con 2, 9 con 3 para 240 volts. En el caso que se vaya a conectar en 460 es muy importante hacer las conexiones 4, 7, 5, 8, 6, 9 y quedan libres las líneas 1, 2 y 3. Al momento de empezar a hacer las conexiones de nuestro motor vamos a revisar que estén bien conectados 4, 5 y 6, luego viene siendo 7 y 1, aquí viene la nomenclatura, 7 y 1, aquí está el 1 y el 7, luego viene siendo T8 con T2, 8 o 2 y la conexión 9 con 3 o T3 y T9. Aquí también como podemos ver tenemos la conexión a tierra para poder aterrizar el motor y evitar algún accidente, viene con su empaque para hacer un perfecto sellado.